Nosotros necesitamos tierra, nosotros necesitamos casita, nosotros necesitamos qué vestir, nosotros necesitamos qué comer, qué alimentar. ¡No alcanza! Estamos pelados, yo luchado, yo todo nación luchado. Yo me he ido al Congreso, eso a Bogotá, eso a Cali, eso a Guayaquil, todos los compañeros recogidos, yo negro y mulato, salvo recogido, yo luchado, yo luchado, compañeros, ¿a qué? Tanto paliza, tanto sangrentado, quemaron casita, acabaron animalito, acabaron ropa, acabaron todo, mandaron sacando de huacipongo, ¿dónde iría a morir? Acabaron a morir esos pobres campesinos, por eso yo pobre aquí, mis chitos, mis chitas, acabaron de morir de la pena de ese. Todavía le están dando, contra la tifón de este, ojalá que viniera, bátalo aquí, puse él en mi pecho, yo tengo mis hijos así como que no tengo, yo tengo mis hijos, yo tengo mi sangre.